Bien, hablamos ahora de la Copa Yogursito, del semillero del fútbol santandereano que está llegando a su fin, el fin de semana anterior. Se definieron los finalistas y este fin de semana se cumplirá la gran final del certamen. Con muchos goles y en medio de mucha emoción se disputaron las semifinales de la Copa Yogursito este fin de semana. Mucha felicidad, yo sé que con mi grupo esto lo logramos. Betisos es un equipo muy bueno y nos ganaron justo. Ya se conocieron los dos mejores equipos en cada una de las categorías, sub 10 y sub 12. Una felicidad porque podemos clasificar y ahí llegar a la final. Al final todos terminaron felices, sin importar si ganaron o perdieron. Y feliz de estar en la fiesta de Yogursito, los dos equipos en la semifinal y bueno, independiente de que se gane o se pierda, esto es un juego y hoy lo disfrutamos. Hay tensión y deseos de ganar, pero no era fácil contra un equipo como Betisos que vienen jugando hace rato, Fútbol Sala, vienen jugando el mismo equipo hace rato. Este fin de semana se disputarán las finales del campeonato que reunió a más de mil niños en el área metropolitana de Bucaramanga.